hola muy buenas a todos estamos aquí en directo donde vamos a jugar a bioshock infinite hoy y bioshock remaster vale que la verdad es que me entra un mono que te cagas de volver a rejugar los bioshocks y me compra la versión remaster tenía la versión original creo que el 1 lo tengo para para kissbox 360 el bioshock 2 lo tengo para play 3 y el bioshock infinite lo tenía para para pc lo cual al comprarme la remaster de esta edición pues tanto el bioshock 1 y 2 lo tengo ahora para pc y el infinite creía que lo podía regalar o algo porque como pero como bien en un pack bueno voy a regalarlo porque lo iba a coger y a sortear o algo y no podía así que nada vamos a jugar he hecho una prueba más o menos de cómo funcionaba así que vamos a ver cañita porque tengo bastantes ganas de jugar y a ver la historia porque es que este juego tiene es es increíble este juego es increíble de estos que al final del juego te dejan loquísimo pues pues eso vaya maravilla de juego sinceramente cuando papá y mamá me subieron a ese avión para ir a ver a mis primos de inglaterra me dijeron hijo eres especial naciste para lograr grandes cosas sabes que tenían razón y con esa incertidumbre y esos gritos empieza una de las mejores triologías que hay ahora mismo en el mercado y impresionante de verdad y al final de este juego tanto en el 1 como en el 3 en el 2 no mucho pero en el 1 y en el 3 te dejan el final con hostia puta increíble si que cuesta mucho arrancar este valloso que el 1 pero contra más avanza el juego va siendo increíblemente mejor osea es que es una maravilla y tengo bastantes ganas de rejugarlo porque el agua como siempre se ve bien y acabamos de tener un accidente en el avión y lo primero que vemos es como una especie de faro faro bastante famosete para los que hayan jugado la saga dios que ganas tenía de jugar de verdad me acuerdo de partes no de mucho del juego pero estos juegos que se te quedan marcado y la primera frase que nos encontramos en Bioshock ni dioses ni reyes solamente hombres todos saben aquí Andrew Ryan madre mía maravilloso 10 de 10 es uno de estos juegos que se te quedan marcado para siempre en la memoria porque es que tiene unas cosas que es que es guau llegamos hasta abajo del faro y lo primero que vemos es una especie de esfera así que os dejo con la presentación porque es que sin duda vale la pena soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte ¿acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? no dice el hombre de Washington pertenece a los pobres no dice el hombre del Vaticano pertenece a Dios no dice el hombre de Moscú pertenece a todos yo rechacé esas respuestas en vez de eso elegí algo distinto elegí lo imposible elegí Rapture una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor donde el científico no estaba limitado por la línea moral donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños y con el sudor de tu frente Rapture también puede ser tu ciudad pero el faro brilla que te ganas parece un accidente limpio o algo así si estamos en mitad del maldito atlántico ¿cómo podría? era mejor que nos pongamos en marcha y rápido se acercan splicers ¿cómo sabes siquiera que va a venir alguien? porque tenemos una batisplera bajando a menos que ese trasno se haya un tiro solo eso significa que tenemos compañía y recién salidos de un avión nos metemos en una isla bueno, una isla en una ciudad bajo el mar que más o menos habéis visto lo que dice Andrew Ryan de por qué ha construido esto así que bienvenidos a Rapture Dios, qué ganas de verdad hay alguien que viene a rescatarnos como hemos escuchado dos hombres ¿qué ganas de verdad? 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 Intenta venir a por nosotros. Coge la radio de onda corta, ¿quieres? No sé cómo sobreviviste a ese accidente de avión, pero no me voy a quejar de este golpe de suerte. Soy Atlas y pretendo mantenerte contida. Sigue adelante. Tenemos que conseguir llevarte a terreno elevado. Madre mía, empezamos bien. Vamos a subir un poco el sonido. Modo sonido estéreo, ta 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 ta. Vale. Respira hondo y sal de la batistera. No te dejaré colgado. Vamos a tener que hacer la salida, pero tendrás que tirarte de mí. Necesitamos un arma. Dios. Es que es maravilloso, ¿verdad? Solo un poco más. ¿Qué te parece, hermana? Busca una palanca o algo, ¿quieres? Esos puñeteros splitters se encerraron a Johnny antes de... Malditos splitters. Deja, cogerla ya. Vale, tenemos nuestra primera arma, que es una llave inglesa. Vale, para pegar a melee. Y... Ah, vale. Con shift abrimos el menú. Vale. De las armas y de los poderes. Vale, perfecto. Lo primero que hemos hecho al venir para acá... Lo primero que hemos hecho al venir para acá... Joder, de verdad. Es como podemos ver... Han matado a nuestro amigo. Tenemos aquí carteles de... Como podéis ver, como de... De estos... Que se bloqueen la puerta. No estamos en ninguna puerta ahora mismo. Vale. De quejas y demás sobre Andrew Ryan. Vale, que poco a poco iremos viendo a lo largo del juego un poco de qué trata todo este tema. Pero... Buah. 10 de 10. ¿Puedo conservarme? Claro que sí. ¿Alguno más? Ahí tiene que estar la otra tía. Oh Dios, ya me acuerdo de eso. Buah. Vamos a abrir antes si podemos coger aquí alguna cosa. No. Vale, pues vamos a subir. Maravilloso. Vamos a coger seguir nuestro primer plásmido, creo. Electrorayo. Estos son los plásmidos. Que poco a poco sabremos más de ellos. Esa escuadra se mata y ya a la mierda el juego. Parece que a este pececito le acaban de hacer una faena. Me pregunto si aún le quedará algo de Adam. El Adam, otra cosa importante que poco a poco miraremos a ver qué es. Nos está hablando del Big Daddy que otra cosa que vamos a ver dentro de poco. Ahí tenemos el Big Daddy. Mira, señor Pompas, es un ángel. No pasa nada. No pasa nada. Sé que pronto será un ángel. Vale. Ahí tenemos para usar el plásmido. Vale. Es nuestro primer poder Vale, F1 para sacar los poderes La lista que tengamos, que también se puede hacer así Vale Y tenemos el arma cuerpo a cuerpo Vale A ver si hay alguna cosa más arriba, pero creo que no Vale Realmente al principio es un poco loco todo Tanto los plasmidos, el Big Daddy Y todo lo que nos van diciendo Pero ya os digo Dejaros llevar por el juego Que poco a poco todas esas respuestas van a ir sacándose Así que Vale Vale Vale, caen con el botón derecho Tenemos un acceso directo Vale Lo bueno de los conductores Es que hay que tener bastante en cuenta Los conductores para los plasmidos El agua ahora nos va a venir genial para Vale, como son de tutorial no nos han dejado nada Vale, botiquín, jeringa de EVE Uy Vale, los primeros son muy fáciles Tengo que ver un momento como se corre Porque la verdad es que me está un poco Usar mando no Juego, controles Asignar controles Personalización de teclas No Me imagino que si no os lo han dicho Nos lo dirán luego Vale, con control Vale, vale Que raro que no esté en el shift Cogemos el EVE Aquí tenemos una máquina La evita cámara Que ya nos explicaremos un poco para qué es Pero es para resucitar Vale, cuando nos maten Suenas igual que ella No huyas No hemos hecho mal que empezar Vale El EVE lo que sirve es para rellenar la parte de arriba Vale, que es como si fuera la magia Como si fuera el PM Se toman por un monstruo Al diablo con él Vale Correr, que se vas Que empieza a hundirse esto Escucha Tengo familia He de sacarlos de aquí Pero los Splicers me han separado de ellos Si logras llegar hasta ellos en Neptune's Bounty Entonces quita, solo quita Sé que ahora mismo te debes de sentir el tipo con más mala suerte del mundo Pero eres la única esperanza que me queda de volver a ver a tu mujer y a mi hijo Ve a Neptune's Bounty Encuentra a mi familia, por favor Dirígete a Neptune Found Oh dios, esto es un clásico Pero antes vamos a venir aquí Tenemos Botiquín Y ahora que tenemos aquí Pistola Vale, lo que nos está explicando es que por culpa de los Plasmidos Que es lo que utilizan para tener los poderes Se volvió una especie de droga Vale, no voy a intentar espolear mucho Pero os voy a contar un poco lo que nos van contando Vale, nunca voy a decir más de la cuenta Lo que nos acaban de contar es que por culpa de los Plasmidos Pues la gente ha empezado como a drogarse por así decirlo Utilizarlos de mala manera Y empezaron a volverse locos O a empezar a tener como una especie de No transformaciones Pero si como tener el cuerpo hecho mierda Vale, como el que hemos visto anteriormente Así que ya hemos visto que La gente está un poco para allá Y que la ciudad de entera ha salido a la mierda Vale, luego más adelante veremos Que ha pasado en la ciudad Que nos lo van contando Dios, el revólver es como un poco gigante No recordaba tan así Felice Vale, nosotros estamos justo en 1960 Y esto se ha ido a la mierda en 1959 Hay que tenerlo en cuenta Ahí tenemos un guatequín Ahora bajamos Dinero, guatequín Esto de aquí veremos más adelante Que hasta aquí salen las Litter Sisters Vale Ah, vale Estamos viendo como Por así decirlo Como la gente Como recuerdos de la gente Vale Vale Hostia Vale Ya se ha acabado eso ¿De dónde salió el tío? Porque aquí no había nada El agujero de la pared ¿A cuál se refería? No me acuerdo de esto Vamos para allá Qué pesadilla el señor este Aquí está Uy Vale, vale Me he equivocado con mi sombra Vamos primero por aquí abajo Vale Ah Uh Espérate ¿A dónde vas, amigo? ¿A dónde vas? Espérate que este está jugando con nosotros ¿Más ha venido o qué? ¿En serio, tío? ¿Se esconden? ¿A dónde vas, Charlie? ¿Qué haces? ¿Charlie? ¿Charlie? ¿Dónde te has metido? Charlie no está, puta Bueno, mi mía Es que no sé dónde está la voz Y la escucho tan cerca, sinceramente Que me estoy quedando un poco para allá Vale Están siguiendo a una niña Vale, importante Vale, todo poco a poco Vamos a ver un poco De qué trata todo esto Otra noche vieja Otra noche sola Yo estoy fuera Y tú trabajando en Epaestus Sin poder salir Menuda sorpresa Supongo que me tomaré otra copa Un brindis por Diane McClintock La chica más tonta de Rapture Lo bastante tonta Como para enamorarse De Andrew Ryan Lo bastante tonta Como para ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estoy sangrando Oh, Dios ¿Qué pasa? Los cigarrillos No me acuerdo muy bien Que trataban Se consume Puedo provocar problemas de salud Aumento de EV Vale Ya me acuerdo Aumentaba lo que es el EV Que es como el PM Vale Pero Si nos sigue a la mierda Un poco la salud Pero bueno Hostia Que susto Más a la amiga Vamos por el agujero A la pared Mucho cuidado Baja el arma Hostia Vamos a ver a Little Sister Hostia Esto es también Bueno No creía que esto pasara más adelante Pero no ¿Os acordáis la niña que estaba buscando? Pues es esa ¿Vale? Esto es Este momento es genial ¿Crees que eso de ahí abajo es una niña? No dejes que te engañes Ahora es una Little Sister Alguien convirtió a una adulta e inocente Esquita en un monstruo Pensar a lo que pensaras sobre el bien y el mal en la superficie No vale de mucho aquí en Rapture Esas Little Sisters lleva nada El material genético que mueve el cotarro en Rapture Todo el mundo lo quiere Todo el mundo lo necesita Es que a lo largo del juego hay algunos coleccionables Para ver comentarios del director y demás Así que me gustaría por lo menos coger todos los que pueda Ahora no puedo ni saltar ¿Vale? Porque ahora vamos a ver una escena bastante interesante Vamos a ver a Little Sister por primera vez Nada, ya se mete con la Little Sister Pobrecito Se ha muerto el Splicer Pues acaso no habíamos cogido la pistola Estoy para guardar partida Ah, pues si queremos guardar Bueno, realmente Tenemos el guardado automático ¿Vale? Tampoco pasa nada Por guardar Las zonas realmente del mapa Recuerdo que eran bastante amplias Las zonas ¿Le evita cámara? Oye, oye ¿Aonde vas amiga? Ay, pero cambia de arma Joder Vale, eso quería ver Hasta que en otro clase entero No te recarga todo ¿Vale? Hay otra persona ahí ¿Tú tienes algo? No Ya lo miraron La mierda ¿Ves? O sea, tenemos pocos Ahora se lo vuelve a chutar Vale, una vez que se ha rellenado Lo que no sé es, por ejemplo ¿Cómo te...? ¿La curación? ¿Cómo era? Cuando te llevaba al mínimo Te volvías a curar Eso es lo que no sé Ahora mismo ¿Cómo te curabas? Ah, ¿cómo te curas? Vale, esto es el mapa ¿Vale? De las zonas Que más adelante lo veremos Ostras, machos Tampoco aleja la vista ¿Vale? Diario Bla, bla, bla Notas, armas Te tempieza y medicinas Eh... ¿No tenemos en serio? No, parece que no Luego nos lo explicarán Me imagino Es que ahora no me acuerdo muy bien ¿Cómo te curabas? La ala médica Esa es la primera parte del juego Buah Que recuerdos, tío Aquí vemos que en Sanca Ha cargado un Big Daddy Pero bueno Cargarse un Big Daddy Tela, eh No... Que aquí vamos A enfrentarnos a Big Daddies Vale, tenemos ahí Ahí es donde tenemos que ir En principio Lo que no entiendo Porque nos marca el mapa Por aquí Esta zona Aquí más adelante Vendremos A la médica Vale Y aquí creo que No sé si era aquí Justamente O en qué parte Tendremos la primera Cabina de mejora Botiquín Vale Hemos conseguido otro Vale Alerta de seguridad En marcha Vale ¿Qué coño? ¿Dónde vas, amiga? ¿Dónde vas, amiga? No te... 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 Bueno, se está diciendo que Andrew Ryan Nos acaba de... De encontrar Ya sabéis quién era Andrew Ryan Que es el que construyó todo esto Vale Sigo sin saber Cómo coño Curarme, tío No se ha pillado Ahora creo que se va a poner en contacto Andrew Ryan con nosotros Dime, amigo ¿Cuál de las zorras te envió? ¿El lobo del KGB? ¿O el chacal de la CIA? Déjame que te informe Raptor no es un barco hundido Que puedas saquear a placer Y Andrew Ryan No es un señorito estúpido Al que un matón del gobierno Puede maltratar a su antojo Y con eso me despido O TASNIDANIA Como prefieres Pues ya puedes abrir esto rápido Porque me estoy quedando sin Y no sé curarme Vale Ahora cambiamos de zona A la primera del juego Ahora vamos a tener un poco Toda la zona extensa Vale Para explorar Y todo el rollo O sea que vamos a poder hacer Bastantes cositas Pabellón médico El juego más o menos Se divide por zonas Vale Te vas yendo por zonas Que se van interconectando Vale Está bastante bien conectado Todo hay zonas A las que más adelante Volveremos Porque tenemos una llave O cosas así Ya conoces a Andrew Ryan El puñetero rey de Rapture Ahora dirígete al acceso de emergencia Vale Tenemos que ir al acceso de emergencia Aquí hará una cosa importante No sé cómo curarme No me lo acaban de decir Así que Si morimos Aparecemos con la cámara Y si nos metemos un kit Exactamente La máquina es prendedora Esto está genial Más adelante Tendremos algunas de mejoras Y demás Espera un momento Recuerda lo que dice Andrew Ryan Si haces eso Ganarán los bandidos Lleva a tu familia A Ford Frolic Y a Arcadia Vete de compras Es el estilo de vida De Rapture El doctor Steinman Dijo que me daría Hoy el alta Ryan no ha venido A verme Desde el ataque De año nuevo Ni una vez Pero el doctor Steinman Ha sido muy atento Me dijo que En cuanto cicatrice Me dejará como nueva Me dejará más guapa Que cualquier chica Que haya visto jamás Vamos a ver a Diane esta Ya veréis Ya veréis Y el profesor también ¿No muestra tanto interés Por mi caso? Aquí los enemigos Del juego Son una maravilla Vale Esto es para piratear Vale Aquí nos van a enseñar A piratear por primera vez Vale Es un minijuego Que tiene de tuberías El típico juego de móvil Que a lo mejor habréis tenido Alguna vez Así que No creo muy bien Como iba Bueno es de interconectar Un poco todo esto Vale Al final se hace un poco pesado Pero bueno No hay Bueno iba a decir No hay muchos en el juego Pero si que hay bastantes Vale Lo que hay que hacer Es poco a poco Interconectar esto Por ejemplo Este aquí Este aquí Este aquí Y ya está Vale Y cuando tengas listo Pulsas Y poco a poco Va a ir yendo más rápido Contra más pasa el tiempo Vale Nos han dado dos logros Esta máquina Nos suena ayudar Aunque las solemos encontrar Por ahí Como enemigas Uy Se acaban de disparar Entre ellos Espérate que se maten Entre ellos ¿Cuántos hay tío? ¿Dónde te escondes? Eres un inútil No eres nada Vale Con la F Es cuando usamos Los botiquines Vale Vale Tenemos pistola Más pasta Botiquín Vale Aquí el amigo No podemos acceder Más adelante Si Este imán Oh dios Este es nuestro primer enemigo Como trasteábamos Con nuestros bisturís Y nuestra moralidad De juguete Si Podíamos eliminar Un forúnculo Por aquí Reducir una napia Por allá Pero Podíamos cambiar Algo de verdad No Pero el Adam Nos da los medios Para ello Y Ryan Nos libera De la falsa ética Que nos coartaba Cambia de aspecto Cambia de sexo Cambia de raza Es todo tuyo Para que lo cambies De nadie más Vale No podemos tener Más de Nueve botiquines Así que Me tomo uno Y cogemos el otro Vale Por aquí ya vemos esta Vamos por la parte de arriba Si me dejas amigo Pues si te dan toda la cara Que me estás contando Amiga ¿A dónde vas? De quien estoy seguro De que siga siendo humano Vale Consigue llame State Man Vale Eso es importante Tenemos que ir a por State Man Nuestro primer enemigo ¡Hostia! Mira, mira Lo que tenemos aquí Nuestra primera metralladora Valoración eléctrica ¡Hostia! Que por aquí también ¿Dónde vas? ¡Eh! ¿De dónde? ¿Qué coño? Un disparo en la cabeza Me acuerdo que morían Al principio casi todos ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado! Dólares Proyectiles Aquí tenemos otra cosa Esta de Little Sister Que ya veremos Vamos para adelante ¡Uy! No se escucha casi ¡Hostia! ¡Uuuh! Steiner ¡Ja! Ahí tenemos que ir a humanitas El Adam El Adam plantea nuevos problemas Al profesional Al mejorar nuestras herramientas Vuestro nivel de exigencia aumenta Hubo un tiempo en el que me contentaba Con quitar una o dos verrugas O con convertir a un auténtico monstruo de feria En algo que se pudiera exhibir A plena luz del día Pero eso era entonces Cuando nos conformábamos con lo que teníamos Pero con el Adam La carne se torna arcilla ¿Qué excusa tenemos para no esculpir Y esculpir Y esculpir ¡Ja! Puto Jaibe ¡Ja! 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 Aparte es aquí Pero no la veo ahora mismo Tú vas a explotar amigo No te acerques a mí ¿Qué pone aquí? Steiner Muertes de Steiner Steiner Bueno otra vez Ta 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 Vale Creo que esto no podíamos coger algunas cositas Vale Uy 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 Se ha muerto ¡Hostia! ¡No mierda! ¿Dónde está el tío este? Se ha divertido a este Ahí ya está todo Vale Uy ¿Ha sido la máquina Enseñó los disparos? ¡Qué susto tío! Vale Aquí tenemos Proyectiles y demás Para algunas armas Ya vendremos más adelante Ah y también podemos piratearlo Para que nos Para que Creo que Con piratearlo Nos damos solamente cosas Más artículos disponibles Y todos precios rebajados Vale Pues vamos a piratearlo Va Vale Espérate Hostia Esto ya va un poco A toda Hostia Espérate Mierda ¡Noooo! ¿Dónde está? Ahí está Justamente está aquí ¿Dónde está la otra? Vale Sube, sube, sube 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 Y ya está Joder Vale Ya tenemos más Nos mejoran los precios Y demás ¿Vale? En caso de que quisiéramos comprar Me han informado De que algunos ciudadanos Han descubierto Modos de Piratear Las máquinas Expendedoras No debería tener Que recordar A todos Y cada uno De los ciudadanos De Rapture Que la libre empresa Es la base Sobre la que Se ha erigido Nuestra sociedad Los parásitos Serán castigados Vale Nosotros hemos venido De esta máquina ¿Vale? Tenemos aquí Curaciones 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 El objetivo Está allá Machos Pero es que Ni nos ve Pero macho En serio Tío En serio Solo va con esto A la mierda También la podemos piratear Pero no Justo Esta me da igual ¿Quién hay por aquí? Madre mía Que susto Me has pegado Y tú te vas Madre mía Este nos va a matar Lo desactivamos Porque es que Si no Nos va a explotar En toda la cara Ya veréis Vale Basta En la superficie El parásito Espera que el médico Lo trate gratis Que el granjero Lo alimente Por caridad Que poco Se diferencia Del pervertido Que merodea Por las calles En busca De una víctima A la que pueda Violar Para su grotesca Diversión Vale Por aquí Podemos acceder A la siguiente zona Pa 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 Y hay que venir Por aquí Así que Vamos a mirar El piso de abajo Eternal flame Madre mía Amiga Creo que ha salido Un poco Mal parada Hostia Espérate Madre mía Amigo ¿Tienes un problema? Madre mía ¿Qué te pasa? Perdigo en eléctrico Creo que aquí Consigieron la escopeta Puede ser El café te daba Vale No te quita Pero te da Picasso Steiner ¿Veis? Otra vez Steiner Con sus cosas Que le encanta hacer Maníaco Cuando Picasso Se aburrió De pintar gente Empezó a representarlos Como cubos Y otras formas abstractas El mundo Lo calificó De genio He pasado Toda mi carrera De cirujano Creando las mismas Formas trilladas Una Y otra vez La nariz Respingona El hoyuelo En la barbilla Los grandes pechos ¿No sería maravilloso Poder hacer Con un bisturí Lo que ese viejo Español hizo Con un pincel? Se creó Un artista Y vamos a ver Lo que lo lleva A ser un artista Si no puedo subir Por aquí ¿Me estás contando amigo? Vale Me acabo de acordar De las cámaras estas Las puedes piratear Vale Ahora pirateamos Si no Empiezan a venir Las máquinas estas Que son V Piratear Uff Vale A ver A ver A ver Vale Ahora ¿No? Perfecto Vale Vamos pídate A la primera cámara De seguridad Pues hasta luego Ah Aquí vamos a conseguir El poder Del fuego Para quemar Todo esto Vale Es que esta zona Es grande No Vale Tenemos La La cura a tope Proyectiles Vale Vamos ya para allá Un parásito Un parásito vaga Por los pasillos Reconstruimos nuestra ciudad Y los escépticos Envían un insecto A guardar la fiesta Miraban para el hombre o mujer Que nos libre de él ¿Ya puedo? Vale No plasmido Lo metemos a ranura Y nos lo explican A chicharra A tus enemigos A mil grados Aviso El fuego puede extenderse Vale Pues han muerto ya Vale A ver Hemos hecho el crematorio La parte de arriba entera Vamos a la parte de abajo Que creo que aquí es donde se encuentra Stainer ¿No? No A la parte de arriba ya hemos ido Vale Toda la parte esta ya hemos ido Hemos conseguido un jardín Y el colector Vale Tengo una puerta ahí Vamos a intentar acceder A ver si podemos Madre mía Con las putas granadas De este señor Tienes un problema en la cabeza Con las granadas ¿Qué te pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Te vas a morir Hostia puta Eso no lo ha visto Piensa en las necesidades De De quien sea Ah Uh Espérate que esta esta loca A la mierda Vale Funeraria Era aquí Puede ser Donde Hostia Vamos Amiga Hostia Que no me quedan proyectiles Madre mía Pero es que esto está muy OP Y yo esto no lo puedo utilizar Dinero Whisky Perforantes Munición especial Pulsa tal Y patatata Para cambiar munición Eh Hostia Macho Pero que susto Me ha dado Pero se va a la mierda Eso ya Le queda mucha vida Eh Vale Ya se ha ido a la mierda ¿No? Todo esto está lleno De trampas ¿Perdona? Pero si esto es agua No entiendo nada Pero bueno Muérete ya ¿Qué hay aquí? Ah Que estaba loca Uh Mira 0451 No tengo balas No tengo balas Estas Ostia Pirate ahora automática Esto es para piratear automáticamente En caso de que No tengamos No tengamos O sea No queramos piratear a mano ¿Vale? Perdigón Más proyectiles No tengamos No tengo balas ¿Vale? I feel like I feel like No我 I feel like ¿Qué es esto? ¡Ah! Potenciantes. Vale, vale. Ya no me acordaba. Son de ingeniería, por así decirlo. Cada uno te dan cosas interesantes. Ingeniería. Los técnicos de ingeniería te pueden piratear o usar máquina mejor. Vale, que por cierto, ¿dónde se ve eso? No, aquí no se ve. No, con esto tampoco. No me gusta la música esta, ¿eh? Es un procedimiento estándar. Vale, a ver. Ya hemos visto la parte esta. Vamos a ir por la parte de arriba. Aquí de allá. Vale. Y luego ya vamos por ahí. ¿Cuánto ya vamos? Vamos cinco minutitos más y lo dejamos por aquí. A mierda, cariño. ¿Qué pasa? Es que mola tanto este juego Porque puedes explorar tanto O sea, no hay mucho tampoco así En comparación con otros juegos de exploración Pero quiero decir La verdad es que se puede La borrachada se nos pasa enseguida ¿Era para el EV o para qué era esto? Sí, para el EV O sea, nos baja el EV pero nos da vida, ¿vale? Raptor se ha ido al cuerno No es lugar para una jovencita guapa como yo Una jovencita guapa como yo Steinman, sé que el pabellón médico es tu feudo Pero te conviene cavilar sobre lo siguiente El agua del mar está fría como el hielo Si no calientas las cañerías Las cañerías se congelan Y si se congelan, revientan Entonces empieza a entrar agua en Raptor Soy consciente de que eres un tío muy rico Y francamente por mí allá te pudran Pero cuando Raptor se empiece a llenar de vías de agua No parará Y entonces no dudes de que le diré a Ryan Que te lo agradezca a ti Venga, va Vale, a ver Tenemos el objetivo en la parte de arriba Que es donde íbamos a ir Y luego tenemos la parte esta Para explorar Vamos a explorar todo lo que podamos un poquito Habéis visto lo que hay ahí, ¿no? Hostia puta Vale, pídate a eso Vale A ver cómo pillateamos esto Joder Vale, si tarda un poco más Tarda un poco más Tardas un poco más A ver el de arriba Vale, nos vienes bien tú Necesitamos a... Vamos a poner esta aquí Esta aquí Y esta aquí, ¿vale? Vale, perfecto ¡Hostia puta! Joder, sus tomadas Ha estado cabronazo Ya, ya Ya está muerta Tranquila Vale Vale, 10 balas perforantes No, no me mola Vale Por la otra puerta hemos ido Espérate Por aquí No podemos ir por aquí ¿Cómo se puede acceder ahí? Se puede acceder ahí del otro lado Con algún mecanismo O algo, ¿eh? Vale Qué susto, ¿no? Vale Tenemos aquí un tónico de estos Rompecráneos Rompecráneos aumenta la masa muscular De la parte superior del cuerpo Lo que te permite Usar armas tipo agarrotes Con una habilidad Y una potencia inauditas Vale Vale Tónico de combate Vamos a ponernos esta aquí Chor ¿Cómo me ha llegado hasta aquí? O sea, ¿cómo me das Si estoy debajo? No entiendo muy bien Cómo me has dado Hay una cámara de seguridad Oh, su chonga Este también lo conoceremos El sujeto es un varón blanco Un tal Roland Wallas ¿Me oyes, señor Wallas? Sí, señor Señor, su chonga ¿Señor? Muy bien Bueno Voy a empezar con el lote 44 Le hemos puesto el nombre en clave Enfurecer Por su tendencia Vale Aquí y hasta allá Vale, esto baja hasta aquí Tenemos a uno que sea Sí, tú Vale Por si acaso Y... Vale Vale Dios Qué ganas tenía de jugar Este juegazo De verdad Vale Hemos explorado ya Toda esta sala Falta la sala de enfrente Ahí tenemos la escopeta Oh, mira Qué asustada Ay Dejáis pasar Señoras Uy, se han pegado entre ellas Madre mía Qué asustado La verdad es que la primera parte del juego Es muy... Un poco... Madre mía Qué mierda Esto se lo ha hecho una... Little sister La primera parte del juego Da un poquete de mierda Algunas cosas Luego ya se ha convertido un poco más shooter Pero bueno Bueno, tampoco del todo, ¿eh? Se convierte en un shooter A ver, ¿por qué no hemos venido? Vamos a... A venir por aquí A ver qué hay Vale, tengo la cámara revitalicia Ya está Vale Área dental Hostia, qué susto, macho Vale Necesitamos la llave Necesitamos la llave De ontología de chomper No sé qué Vale Y por ahí no podemos pasar Agachados Vale Toda, cariño Pa' tu casa Hostias Tren Brown La pequeña prodigia Los alemanes No saben hablar más que de ojos azules Y de la forma de la... A mí lo que me importa es por qué nace uno fuerte y otro débil Uno listo y otro estúpido Todas esas muertes ¿Crees que los alemanes podrían haberse interesado por algo útil? No sé ¡Gracias! Vale Vale Botiquín Jeringuilla, vale ¿Qué coño hay aquí, tío? La zapelota es improvisado Que nos lo vamos a comer, ya veréis ¡Oh! Telequinesis Puede parar una bala, pero puede atrapar Y lanzar un objeto que se mueve rápidamente El problema no es el plásmido Sino el tiempo de reacción ¡Oh! Susuchón tiene una idea para un nuevo plástico ¡Ah! No podemos llevarlo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!